Consumo 10 o 12 gramos, escucho voces me incitan, me vuelvo malo Los que gramean se me quedan mirando, las voces dicen tienes que matarlo, matarlo Tengo el corazón negro, la maldad, el odio y la mentira viven aquí dentro No soy un buen ejemplo, me puede la tentación, recuerda que la carne nos quiere y trato con Dios Se ve en la locura del diablo, yo sé que no es malo Dale fuerza que la está matando, que ya no siento su calor Debe ser locura del diablo, yo sé que no es malo Dale fuerza que la está matando, que ya no siento su calor Debe ser locura del diablo He borcado en una raya un gramo, ya no hablo y no soy yo, lo hace el diablo La mandíbula en tensión, el tantán del corazón